Página 128. Instituciones y Centros. Tener una relación de padrinazgo mientras estamos internados en un centro penitenciario o de tratamiento o cualquier otra institución nos plantea una serie de desafíos diferentes. La necesidad de mantenernos centrados en la recuperación y trabajar los pasos será especialmente importante durante este período, ya sea el padrino o el ahijado el que está en la institución. Si nuestro padrino o ahijado está preso, debemos tener en cuenta las reglas impuestos por la institución y de qué forma afecta nuestra capacidad para comunicarnos con la persona de dentro. Página 129. Tal vez debamos depender de una comunicación telefónica o por correo. En función de la situación específica, es posible que no podamos ver a nuestro padrino o ahijado con regularidad. Quizás sea en buena medida como el padrinazgo a distancia. Ambos miembros deben ser especialmente receptivos y tener la buena voluntad de que la relación sea útil, pero puede funcionar y, de hecho, funciona. Entre comillas, cuando me detuvieron, solo llevaba 11 días limpio. Nunca sabré si me habría mantenido limpio si no me hubiesen detenido, pero quiero creerlo. Creo que estar limpio y tener un poco de experiencia de NA en aquel momento fue toda una bendición. Al centro de detención en el que estaba, llegaba una reunión de NA cada dos semanas. Conocí a uno de los compañeros que venía, porque nos habíamos visto en las reuniones antes de que me detuvieran. ¡Cómo me alegro verlo! Ahí estaba yo, ese traficante duro, y me eché a llorar cuando lo vi delante de todo el mundo. En fin, que le pedí que fuera mi padrino y accedió a mantener correspondencia conmigo. Nos escribimos un par de veces y me hizo empezar con los pasos. Me leí el texto básico de cabo a rabo y empecé con el cuarto paso. No quería seguir llevando esa carga durante más tiempo. Acabé haciendo mi quinto paso con un sacerdote, porque el compañero que me apadrinaba solo podía verme durante la reunión de NA. Con el tiempo, cumplí mi condena y me dejaron en libertad. Hoy en día, a veces voy a la unidad de tratamiento intensivo de esa institución a hacer el quinto paso con algún interno al que están a punto de dejar en libertad. Siempre los animo a buscar un padrino, página 130, y empezar a trabajar los pasos en cuanto salgan, porque es lo que me ha funcionado a mí. Cierra comillas, entre comillas, otra vez. Tras llevar 17 años limpio, me encerraron en una institución durante tres años. Logré mantener limpio durante ese período trabajando los 12 pasos y manteniéndome en contacto con mi grupo de apoyo de NA por correo y teléfono público. Con el paso del tiempo, tuve el privilegio de apadrinar a otros cuatro presos, uno de los cuales estaba en la misma situación que yo, limpio en la calle, antes de que no lo metieran en el sistema penitenciario. Pude continuar con mi relación de padrinazgo, no solo con los compañeros de afuera, sino también con los de dentro. ¡Qué regalo! Dicen que en Narcóticos Anónimos nunca tenemos que volver a estar solos. Y definitivamente esto ha sido cierto para mí durante todos estos años. Apadrinar a un miembro que está en una institución puede exigirnos mucho tiempo y energía. Debemos ser conscientes de la recuperación que la institución puede tener en nuestra relación de padrinazgo. Aunque la mayoría de los comités de servicio piden que no apadrinemos a los miembros de la institución mientras hacemos servicio en un papel, algunos hemos encontrado padrinos e ahijados en ese tipo de entornos. En algunos lugares del mundo, las instituciones, los centros de tratamiento y los juzgados exigen que los adictos pasen determinada cantidad de tiempo con un padrino o trabajen los pasos de determinada manera. Además, algunas de esas instituciones tienen directrices estrictas que debemos seguir para apadrinar a alguien que está bajo su custodia. Nuestra concepción y experiencia del trabajo de los pasos puede que sea diferente de la forma en que dicha institución dirige a nuestro ahijado. A pesar de que nuestro deseo no sea abandonar a nuestro ahijado, las disposiciones que aplican muchas instituciones y centros pueden ser muy exigentes e incluso estar en conflicto con nuestra concepción del programa, por lo que debemos pensar con honestidad si podemos efectivamente apadrinar a alguien en esas circunstancias. Página 131. Antes de acceder a hacerlo, debemos enterarnos de los requisitos de la institución para poder tomar una decisión informada. De esta forma, nos aseguramos de que nuestra decisión sea la que más beneficie a nuestro posible ahijado. Entre comillas. Últimamente, he tenido el privilegio de amadrinar a alguien que estaba en tratamiento. Ya he amadrinado a otras personas en las mismas circunstancias, pero esta vez ha sido probablemente la relación más gratificante. Me dijo que el centro de tratamiento le exigía que buscara una madrina que la llevara una vez por semana a una reunión y que trabajara los pasos con ella. Le expliqué que tenía familia, otros compromisos de servicio en un ejemplo que me exigía más de 40 horas por semana. Me respondió que comprendía que tuviera otras responsabilidades y accedimos a trabajar juntas basándonos en las expectativas mutuas. Sin embargo, cuando empezamos a hacerlo, quedó claro que ella tenía otras expectativas de mí además de las que habíamos acordado en un principio. Me hizo saber sutilmente que las otras madrinas llevaban a sus ahijadas a cenar, les daban dinero y las invitaba a su casa durante el fin de semana. Le dije que no podía satisfacer ese tipo de obligaciones. Hizo una mueca de disgusto. Yo me molesté. Me ofrecían, una vez más, la oportunidad de trabajar sobre mis tendencias de agradar a la gente, lo que siempre, de alguna manera, me ha resultado algo difícil. Tuve que dejar que se enojara conmigo por no satisfacer sus deseos. Cierra comillas. Otra vez entre comillas. Como para estar limpia, pasé por un programa de tratamiento. Trato de devolver lo que me dieron amadrinando a mujeres que están ahí. A veces me resulta extremadamente difícil porque el centro tiene demasiadas reglas con las que no siempre estoy de acuerdo. A pesar de todo, me doy cuenta de que tiene que ver con ayuda al recién llegado y hoy en día siento que no tengo mucho para dar a una persona nueva. Cierra comillas.